Desde hace algunos meses la polémica conductora de televisión Atala Sarmiento tiene un pleito con su ex jefa Patti Chapoy, ya que presuntamente fue despedida de una forma grosera de la emisión Ventaneando. Por lo anterior, Atala no ha cesado de mozarse de Patti, y en cada oportunidad demuestra el enojo que siente hacia ella. Por su parte, Chapoy que hasta hace poco había mostrado una actitud de reserva frente a los ataques, le dio donde más le duele a Sarmiento, pues en pleno aniversario del programa compartió una imagen de las personas que han marcado el show y el rostro de Atala brilló por su ausencia. Debido a lo anterior, Atala decidió contraatacar a Chapoy a través de su cuenta de Instagram, sorprendiendo un poco a sus fanáticos quienes esperaban que la insultara en televisión abierta como casi siempre lo hace. En una fotografía que comparte en su red social se puede ver a Atala sonrante y posando para la cámara, lo llamativo es el mensaje que acompaña la publicación, la vida es muy corta como para perder el tiempo en tentarias de ser felices para disfrutar. La postal rápidamente alcanzó más de 5.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que apoyan su postura ante el ataque de Patti. Sin duda, este problema parece no tener un fin, ya que en lo que va de este año han protagonizado diversos ataques que evidencian que hay cierto resentimiento entre ellas. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.